Viral, ese es el nuevo tema de Huellas Crew, que destaca el amor y que saldrá este jueves. Queremos traer otra cosa que sea viral, pero que no sea solo el problema de la enfermedad, sino que sea algo más de buena vibra, buena energía y es el amor. Que ojalá que el amor se haga viral en nuestra ciudad, con humildad, sin joder la vida de nadie, sino traer el amor viral, que sea natural, que fluya, que sea bonito, que sane corazones. Y eso es lo que venimos a hablarles en esta canción, en una canción que sabemos y sentimos en nuestro corazón que le va a gustar a mucha gente. Que suene natural, deje lo que fluya como agua de manantial, pasa de cuestionar, deja de criticar, empieza a apoyar y conmigo va a cantar que... Quiero que el amor se haga viral en mi ciudad, en mi ciudad. El lanzamiento es el jueves 11, va a estar disponible en plataformas digitales a partir de las 12 de la noche, o sea, a primera hora del día, a las 0 horas. Y el video oficial será el lanzamiento a las 6 de la tarde en el canal de YouTube de Anke Oficial. Ahí va a estar el video, entonces, para que la gente pueda acercarse y escucharlo. Esta es la nueva producción de los generaleños de Huellas Crew. Se trata del tema viral, que tiene una duración de 4 minutos 23 segundos y se centra en el amor. Participan los artistas Jonathan, Anke y Jerkor, y el video fue grabado en Playa Linda. Tengo la oportunidad de volver a colaborar con ellos y soy súper feliz, digamos, siempre comparto una conexión muy, muy, muy grande con ellos y más que todo con Jonah. Jonah es una persona súper capacitada, súper visionaria y es algo que compartimos como artistas, entonces siempre es un placer. De hecho, tuve la oportunidad de conectar con Jerkor, que Jerkor es residente de San Ramón de Alajuela, donde yo estoy viviendo, y conectar, hacer este puente entre lo que es Jonathan, yo y, bueno, el Jerkor. Con esta canción quieren motivar a la población tras todo lo que hemos vivido en esta pandemia. El amor es algo que constituye no solo una palabra bonita, o no solo un corazón, o no solo San Valentín. El amor constituye la hermandad, la amistad, como se puede ver en este puente, que estamos, alguien de San Ramón, alguien de Pérez, en un mismo sentimiento, en el cumplimiento de un sueño tan importante como es para alguien, su música, su arte. Estamos viendo tiempos demasiado difíciles donde personas se tuvieron que despedir de sus familiares y demás. Y ahorita lo que más se necesita, si le prestamos atención, es amor, es lealtad, es que las personas estemos unas para las otras y demás. Amor, en medio de dudas, de libertad, para darme cuenta que en él habita la verdad, tantas personas perdidas, él le construye sus vidas. Sol cambia, forja, apuesta por la vida, alza la mirada, encuentra la salida. Ahorita estamos tratando de visibilizar nuestro arte y al mismo tiempo poder entregarles algo más que solamente nuestra música, sino que ustedes se puedan llevar algo con nuestras letras. En algún punto de mi vida, o sea, el arte ha significado algo súper importante para mí, un abrazo, las ganas de seguir viviendo. Entonces, tal vez que esta canción pueda ser para alguien ese refuerzo, ese abrigo, esas ganas de volver a intentarlo. Hoyas Cru es un grupo que nació en Pérez Celedón con el fin de transmitir mensajes positivos a través de la música. Ya tienen muchos años y han sacado unas 40 canciones. Si desean buscarlos en Facebook e Instagram, los encuentran como Goyas Cru TV. Apoye a estos jóvenes músicos del canto.